Música Hola amigos y amigas de América Latina, el Caribe y el Mundo queremos invitarlos y presentarles el curso virtual Pedagogías Críticas y Educación Popular un espacio para el debate, la discusión, el aprendizaje colectivo y caminar la palabra el curso se crea desde el grupo de trabajo CLATS Educación Popular y Pedagogías Críticas Latinoamericanas que viene trabajando desde el 2015 hoy somos 8 países de Latinoamérica y el Caribe y más de 30 investigadores en el curso tendremos voces reconocidas de Latinoamérica que trabajan temas de Educación Popular y Pedagogías Críticas y hay investigadores de 6 países México, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y El Salvador en nuestro continente urge pensar y reflexionar acciones desde la educación y la pedagogía desde los propios territorios y saberes desde la reivindicación de derechos, la lucha por lo público y pensar acciones que generen transformación social en los territorios El seminario busca revisar, historizar y analizar las apuestas de Pedagogías Críticas y Educación Popular a fin de construir líneas teóricas, metodológicas y pedagógicas que referencien en América Latina la comprensión de este campo de conocimiento sus límites y alcances como propuesta ético-política de y para la región las experiencias políticas y sociales colectivas desplegadas en América Latina abrieron campos para el pensamiento y la acción que requieren ser reflexionadas, recuperadas y narradas con categorías que resultan necesarios reinventar Por ello el seminario trabaja sobre el vínculo epistemológico, teórico-metodológico entre la educación popular y las pedagogías críticas y busca su vinculación con las experiencias de movimientos sociales El seminario se divide en dos bloques El primero trabaja sobre debates y tensiones conceptuales y epistémicas entre la educación popular y las pedagogías críticas El segundo indaga en la relación de la educación popular y las pedagogías críticas con disputas por lo público, construcción de sujetos colectivos y procesos de subjetivación política que se encuentran desarrollándose en América Latina